¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo decían que en Chile no pasaban estas cosas? ¡Yo acuso! ¿Dónde quiere conducirnos el señor González Videla? Presidente, el senador Neruda se encuentra pronunciando un discurso en su condo. ¡Neruda habló! ¡Me acuso y acuso! ¡Voy a tramitar su desafuero! ¡Inmediatamente! Debemos sacar a Neruda del país. Tengo todos mis hombres desplegados por las calles. Por aquí está el paso de los contrabandistas. Pau no viaja solo. No teníamos. Pero tú estás loco. ¡Nadie debe saber que estoy aquí! ¡Nadie! Oiga, pero esta hay que tenerla con la rienda cortita. Es mejor que me lo diga. Oiga, yo necesito salir de aquí. ¡Nadie debe saber que te crees poesía! ¡Nadie! 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 Gracias por ver el video.